Muchas gracias, ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. Condiciones de escasa nubosidad en buena parte del territorio nacional continúan dominando los sistemas de altas presiones que están generando además que las temperaturas se estén registrando bastante calurosas en buena parte de la República Mexicana. Lo más relevante, como lo observamos en esta imagen, es un sistema frontal, un débil frente frío que está cruzando rápidamente al estado de Texas. Este sistema combinado con humedad que ingresa desde el Golfo de México ha estado generando numerosas precipitaciones al menos para el sur y sureste de la Unión Americana. Estas lluvias se pueden extender también hacia algunos puntos del estado de Coahuila, sobre todo hacia la mitad norte y además trae también un incremento en la nubosidad en Nuevo León y Tamaulipas para que el día de hoy haya estado dominando al menos el cielo medio nublado. Muy importante, en el centro del país las temperaturas alrededor de los 34 para Guanajuato, 30 en Uruapan, 34 en Morelia, 29 en Querétaro, 38 en Cuernavaca, 32 en Tlaxcala y 33 en la máxima en Oaxaca, mientras que para las playas el ambiente cálido continúa haciéndose presente con valores que van desde los 30 hasta los 33. En la Ciudad de México no es la excepción, el calor continúa dominando. Además esperamos que ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche la nubosidad ligeramente vaya en incremento para cerrar el día con un cielo medio nublado, la temperatura cercana a los 30 grados centígrados. A partir del día de mañana esperamos que se abra la probabilidad de algunos chubascos con descargas eléctricas, estos de manera aislada, sobre todo en las zonas montañosas, aunque pueden extenderse hacia algunos puntos de la ciudad. Pero esta precipitación, este incremento de la nubosidad no va a traer cambios en cuanto a temperaturas, se mantienen entre los 28 y los 30, es decir, por encima de lo normal. 33 en la Perla Tapatía, excelentes condiciones en Guadalajara, muy importante por supuesto. El pronóstico para esta jornada, cielo con escasa nubosidad es lo que esperábamos al menos para buena parte de este día y así se mantiene el cielo soleado, domingo, lunes, martes, con temperaturas que están en contraste, al menos para los próximos días esperamos ligeramente frío el ambiente, al menos durante las mañanas, con valores mínimos entre los 13 y los 14 y ya por las tardes van en incremento para alcanzar entre los 33 y los 34. Medio nublado en el área de León, 33, 34 a las máximas, así se mantiene para los próximos días. En Toluca, muy frío durante las mañanas y durante las noches, hay que extremar precaución, sobre todo...